El otro día recibí un correo electrónico con una invitación muy particular. Boliviana Aviación acaba de sumar a su flota otro Boeing 737 llamado Alas de Libertad y para esta presentación decidió invitarnos a sobrevolar el Salar de Uyuni. La verdad que yo no conocía el Salar y no me imaginaba lo hermoso que es ni la magnitud que tiene. Muchos amigos me decían no conocen Salar que increíble tenés que conocer y uno dirá y qué habrá si solo se ve sal y listo pero es impresionante. Primero que nada volamos hacia La Paz en un tramo de una hora desde Santa Cruz y algo curioso que hay en la aproximación final a la ciudad de El Alto es que uno pasa paralelo al cerro Ilimani. Este cerro la verdad que es un icono boliviano y es tremendamente imponente por su tamaño. Además que uno pasa cerquita del cerro y se ve sumamente hermoso. Curiosamente en el año 1986 un Boeing 727 de Eastern Airlines se accidentó contra este cerro. Así que hay una historia bien particular de la cual unos amigos fueron y escalaron hacia el cerro y pudieron descubrir parte de los restos. Si ustedes quieren déjenlo en los comentarios y quizás podemos hacer un blog específicamente sobre esta exploración con cada uno de ellos. Llegamos al aeropuerto de La Paz y la verdad que nos hicieron un recibimiento bastante lindo con bomberos, con un famoso bautizo que se hacen cuando hay presentaciones de aviones y nos embarcamos en un vuelo de 45 minutos hacia Uyuni. Normalmente en avión uno llega muy rápido, en auto tarda aproximadamente 12 horas. Así que si ustedes pueden darse la oportunidad de ir en avión, tómenlo como opción porque uno llega bastante rápido y te ahorras también todo el cansancio para poder disfrutarlo en el mismo salar. Una de las cosas curiosas que uno ve aproximando al salar de Uyuni es el efecto espejo que se ve entre el cielo y el mismo salar. Para que ustedes se den cuenta de la magnitud del salar, el salar de Uyuni tiene aproximadamente más de 10.000 kilómetros cuadrados de superficie, contiene más de 10.000 millones de toneladas de sal y está formado por 11 capas de sal. Juntas tienen un espesor que van entre los 2 a los 10 metros, o sea que más o menos vayan calculando y dándose cuenta de la profundidad que tiene la capa de sal en el salar de Uyuni. Como ustedes sabrán, el salar de Uyuni está considerado dentro de las principales maravillas del mundo y también tiene una alta demanda por el litio que hay en todo el salar. Y ustedes me dirán, ¿cuánto litio hay en el salar de Uyuni? El 90% del litio del planeta se encuentra en este desierto. El piloto nos enseñó toda la travesía desde el aire y nos compartía sus experiencias de cómo él conoce los alrededores. La verdad que bastante lindo toda la explicación que nos dio porque era como que muy intuitivo para quienes no conocemos nada acerca del salar. Y yo tuve la oportunidad de decirle cómo conocía él tanto y cómo se guiaba desde el aire de forma perfecta. Y él me dijo, vuelo muy seguido por acá, de hecho vine hace 3 días a volar por acá y me gusta recorrerlo mucho por tierra. Así que la verdad que muy entusiasta de su parte para relatarnos toda la travesía por el salar. Sin embargo, si estuviera algo despejado por La Paz, vamos a tratar de entrar por un lado del Guimani para que se aprecie si es que está un poco descubierto. Lamentablemente la época es de lluvia, está todo cubierto. Pero como han podido apreciar, la gran extensión que es el altiplano boliviano. Lamentablemente solo explotan el salar de Juni, no el salar de Coipasa que está muy bonito. Algo de lo cual yo no tenía idea y fue algo que nos comentó también el piloto fue acerca de las líneas de Zahama. Lo llaman el Nazca boliviano. Estas líneas se tratan de una red de geoglifos que se extiende por una enorme superficie. O sea, son un montón de líneas que hay paralelas al salar. La verdad que si pueden, hagan un tour sobre estas líneas o alrededor de ellas o que alguien explique más del tema. La verdad que el comandante nos dijo, miren esta rareza que existe acá, sáquenle foto y estudienlo. Las líneas de Zahama, algo que nunca me imaginé que existía en Bolivia y la verdad que espectacular. ¿Qué más hay para ver alrededor del salar? Aparte del salar como destino turístico, podés ver la isla de Inkawasi, las aguas termales de Polques, la laguna de Dionda, el árbol de piedra, el volcán de Tunupa, el desierto de Siloli, entre muchas cosas más. Volamos aproximadamente 40 minutos alrededor del salar, como les dije son más de 10.000 kilómetros cuadrados, es grandísimo el salar. Y volvimos de vuelta para el aeropuerto del Alto finalizando la travesía. Si este video te gustó, no te olvides de dejar un comentario, es mi primera vez que agarro y hago un review de este tipo acá en este estudio. Y como les he dicho a muchos de ustedes, lo disfruto. Así que si te gustó, no te olvides de darle me gusta, compartirlo el video y dejarme un comentario para seguir mejorando. Hasta la próxima. ¡Gracias!